Hola, muy buenos días. Comenzamos la semana. Hoy es lunes 26 de noviembre del 2018. Lunes. ¿Qué tal pasaron el fin de semana? Esperamos, por supuesto, que bien descansando. Y siempre hay mensajes que ya le van colocando a uno los domingos después de las 2 de la tarde. Les recuerdo que mañana es lunes. Les recuerdo que mañana es lunes. O sea, para que estemos conscientes que hay que comenzar a trabajar. Hay que comenzar la semana. Miren, hoy no hay clases. Hay mucha gente que está pendiente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La justificación es que van a fumigar. Pero aquí uno dice, ¿y por qué no fumigaron ayer domingo? ¿Por qué no fumigaron ayer domingo? El hecho, no hay clases en la universidad. Y dicen, no, esto no se incluye en la Facultad de Medicina. Pero, como la Facultad de Medicina opera en el Hospital Escuela Universitario, allá también está tomada por los empleados. Total, que este es nuestro Honduras. O sea, es inconcebible, es increíble. Sí hay clases, entre comillas, para los estudiantes de medicina. Pero como se tienen tomado por asambleas informativas los trabajadores del Hospital Escuela, entonces no hay ni clases allá, ni hay clases acá, en la Autónoma, que van a fumigar. O sea, ayer, no solo ayer, hoy, aquí estamos trabajando con la planta nuestra. En toda esta zona y en varios lugares del país se ha ido el servicio de energía eléctrica. Desde alrededor de las nueve y minutos de la noche. En Roatán, un conocido y querido maestro de un centro educativo, subdirector, apareció en un barril. Imagínese usted, muerto hoy. El director de otro centro de asistencia a menores el fin de semana ha muerto. Acá en Tegucigalpa, varias personas fallecidas. Igual ha ocurrido en el norte del país. Esa es la dura realidad que estamos viviendo. Hoy van a informar en Nueva York por qué acusan y detuvieron al hermano del presidente de la República, de nuestro país, el abogado Juan Orlando Hernández, a su hermano Tony Hernández. Hoy fue detenido en Miami, pero se va a informar en Nueva York qué ha pasado. También, a esta altura, probablemente ya estén muchísimos en las entradas y salidas de Tegucigalpa especialmente, porque hay tomas, hay tomas conmemorando el primer aniversario del proceso de elecciones que vivimos, una fecha como hoy, pero que era domingo, 26 de noviembre, en nuestro país, el año pasado, que dio con la reelección del actual presidente, que no debe haberse dado, indudablemente, pero bueno, el hecho es que es una realidad. El presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Así está la situación. Otro aspecto, y para nosotros mucho más importante por cuestiones de humanidad, una estampida de migrantes, en su gran mayoría hondureños, veíamos las imágenes con muchísimo dolor ayer, cuando intentaban entrar y cruzar la frontera de Tijuana y alcanzar, pisar suelo americano. Varios fueron detenidos, unos 40 aproximadamente, que van a ser deportados hoy mismo, ahí de los Estados Unidos, a territorio nacional, y continúan con el calvario, nuestros compatriotas especialmente, hay algunos guatemaltecos, salvadoreños, pero en gran medida son más hondureños. Así que este es el panorama, un accidente de tránsito en la primera avenida de Comayagüela, una persona aparentemente en estado de veredad, porque le encontraron botellas de cerveza, de licor, chocó contra una pared temprano, gracias a Dios iba con un acompañante, el Carlos Giovanni Espinoza ha sido trasladado, porque las emergencias sí se están atendiendo, en el hospital, escuela, universitario, pero gracias a Dios nadie perdió la vida. También la gente anda como loca, insistimos en eso, rápido, y más que rápido, anda desesperada, desesperada, y esto provoca que otros que vengan tranquilos y con tiempo a sus centros de trabajo tengan este tipo de problemas. Vamos a comenzar en este momento y saludamos con muchísimo cariño, comenzando la semana, por supuesto, a Jenny Ochoa y Alejandra Rivera. Estimadas compañeras, buenos días. Muy buenos días, Jorge Zelaya y a toda la población hondureña, los televidentes que se despiertan con nosotros tempranito para poder llevarle lo mejor en las noticias y al día en el momento. ¿Cómo estás, Alejandra Rivera? ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste este fin de semana? Estoy muy contenta porque iniciamos así el lunes. Muy buenos días, Jenny. Muy buenos días, Jorge Zelaya. Yo pasé mi fin de semana increíblemente muy bien, pero agradecida con Dios por nuevamente estar aquí, y que usted nos deje entrar a la comodidad de su hogar. Estamos listos para informarle de todo lo que ha acontecido a nivel nacional e internacional. Le recuerdo nuestra frecuencia de radio, 92.5 FM aquí en la zona centro y 95.7 en la zona norte del país. También nos puede sintonizar a través de la página de Facebook Live. Síganos como BTV Somos Todos Honduras, comparta ese enlace, opine, comente y también denuncie. Estamos listos para llevarle la información en el momento preciso. Así es, estamos listos con las noticias en este momento con Jorge Zelaya. Gracias, Jenny. Gracias, Alejandra, que disfrutaron el fin de semana también el gran concierto del Buki aquí en Tegucigalpa. Les presentamos titulares de algunas notas que tendremos en el transcurso del noticiero. La Fiscalía de Nueva York dará a conocer hoy los cargos que se le imputan a Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, capturado por la DEA el pasado viernes en la ciudad de Miami. Tras el arresto del hermano del presidente, el excapitán del ejército, Santos Orellana, pide una explicación a las Fuerzas Armadas por haberle dado de baja deshonrosa cuando relacionó al hermano del presidente con el tráfico de drogas. Convención en Gracia Lempira deja a un partido nacional más unido, más fuerte, más unido que nunca encaminado a la cuarta victoria consecutiva, quien así lo dice es el presidente de ese partido, Reinaldo Sánchez. Por sexta semana consecutiva se registran rebajas en el precio de los combustibles en el mercado local. A partir de hoy, desde las seis de la mañana, lo han confirmado la Secretaría de Energía. Le presentamos a continuación un resumen de noticias que se han dado el fin de semana reportándose el asesinato de una pareja al interior de una vivienda en Ciudad España. Estas y otras notas han ocurrido mientras ustedes probablemente descansaban, nuestros compañeros de la patrulla hicieron un recurrido y se los presentamos a continuación. En horas de la noche, vecinos del sector Las Matas, a tan solo 20 kilómetros de la capital, alertaron a las autoridades sobre una persona que se encontraba sin vida en una hondonada. Lugareños identificaron al ya fallecido como Alexander Ordóñez de 35 años de edad y vecino de la zona, quien supuestamente venía de realizar un trabajo cercano a su vivienda cuando fue encontrado sin vida. El cuerpo de la persona no presentaba ningún tipo de muestra de ser asesinado por ningún tipo de arma, por lo que se extrañan la manera de morir. Sin embargo, familiares comentaron que ya día estaba padeciendo de un dolor en el corazón, pero que él no realizó ningún examen médico. Preliminarmente se maneja que Alexander pudo sufrir de un paro cardíaco cuando se dirigía a su vivienda, pero esa hipótesis está por corroborarse por las autoridades policiales de investigación. El cuerpo fue llevado a la morgue capitalina para continuar con las investigaciones del caso y ver qué fue lo que realmente le pudo ocasionar la muerte. Cabe mencionar que en donde se encontraba el cadáver había vómito, lo que se supone también sufrió de alguna descompensación en los vasos sanguíneos. En otro punto de la capital, en la colonia Ciudad de España, dos personas perdieron la vida de manera violenta dentro de una vivienda habitada por más de 15 personas. Buenos días, preliminarmente tenemos dos personas muertas en lo que es Ciudad de España, a la altura de lo que es por el campo de fútbol, campo de tierra. Correspondiendo a los nombres de una pareja, al nombre de Rubén Ortega Colíndez de 50 años y a su señora esposa, la señora Xiomara Galenia Autista de 46 años. Individuos fuertemente armados, interrumpieron su hogar, entraron fuertemente armados y sin mediar palabras los acribiaron. Les dispararon en repetidas ocasiones. Así es, la Policía Nacional hace un gran esfuerzo junto con las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y estamos aquí en lo que es Ciudad de España, ¿verdad? Es bien alejado lo que es a la altura de Marateca, ¿verdad? Pero la Policía Nacional siempre tenemos personal de 24 horas en esta colonia. ¿A qué se dedicaban ellos? ¿Qué estaban haciendo ellos? Porque estas personas se dedicaban, según relatos, son bien herméticos, ya que en esta colonia predomina lo que es la Pandilla 18. De hecho, según relatos de los familiares, ellos se dedican a lo que es la venta de carne en esta colonia. La pareja supuestamente eran bien conocidos en la zona, por lo que autoridades realizan las averiguaciones del caso. Desde el municipio de Trojes, El Paraíso, la fiscalía de dicho lugar trasladó a un miembro de las Fuerzas Armadas, el cual perdió la vida de manera accidental, cuando éste no pudo controlar su motocicleta y se dirigía hacia su vivienda. El joven de 24 años de edad, quien estaba asignado a una de las postas policiales de Troje, el ahora oxiso, no presentaba documentación alguna que lo identificara e ingresó a la morgue capitalina con el supuesto de Henry Torres, de 24 años de edad. El personal de medicina forense esperan a los familiares que en horas tempranas de este día lleguen a reconocer el cadáver y a sí mismo ser entregado. Para finalizar, hasta las celdas del Core 7 trasladaron a varias personas por maltrato intrafamiliar, algo que se ha vuelto de moda los fines de semana, en donde llegan varios casos de maltrato por parte de sus compañeros de hogar. Este fenómeno no es de asustarse, comentó un agente, dado que cada fin de semana se vuelve algo normal en denuncias por el delito de maltrato intrafamiliar. Aquí finalizamos nuestro resumen nocturno correspondiente a la capital y sus alrededores, en donde finalizamos este día domingo e iniciamos el día lunes con la trágica noticia de una pareja que ha sido asesinada aquí en Ciudad España. En las imágenes, mi compañero Omar Solórzano para BTV Noticias. Le informó Johnny Quito. Complementamos este resumen policial desde el sector norte del país con nuestro compañero Denis Mejíbarra. En la colonia Villa Rosalina, del sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, fue encontrado el cuerpo de una persona ya sin vida. Este fue encontrado por vecinos del lugar en una de las zacateras donde antes funcionaba una cancha de fútbol. Y de inmediato informaron a los miembros de la Policía Nacional Preventiva, quienes al llegar a la escena la acordonaron. La víctima respondía al nombre de Carlos López Estrada, de 21 años de edad. El ahora obsesor al momento de su levantamiento, se le descubrieron en su cuerpo varios tatuajes. No puede salir uno a trabajar tranquilo porque a la vuelta de la esquina lo estamos asaltando ahí. ¿Conocían ustedes a la víctima? No, no sabemos quién es. La verdad es que es asombrosa la noticia de saber de que aquí era un campo que nosotros teníamos. Y es asombrosa la noticia de saber de que hay alguien ahí sin saber de quién será. En la carretera hacia Ticamaya que comunica al municipio de Choloma Cortés y San Pedro Sula, fue encontrado el cuerpo de una fémina en total estado putrefacto. La víctima vestía un jean color azul. Los vecinos de la zona muy alarmados exigen más patrullajes. Falta el patrullaje, la policía ya no se preocupa, la verdad que ya no hay seguridad en este país. Se invierte, pero al parecer no lo hacen como se debe porque aquí necesita que las autoridades estén pendientes y sabiendo que este es un sector muy complicado del municipio de Choloma. Nosotros venimos temprano y rápidamente les avisamos a ustedes porque miramos ahí que esta fémina estaba tirada, estaba tapada con este zacate y ahí pues podemos ver la situación que se está viviendo aquí en el municipio de Choloma. En la carretera CA5 a la altura del kilómetro 71 del municipio de Villanueva Cortés, perdió la vida el ciudadano Carlos Enrique Perdomo de 72 años de edad. Este fue atropellado por el conductor de un vehículo. Personas del cuerpo de bomberos del sector prestaron los primeros auxilios a la víctima, pero por la gravedad de sus golpes, este expiró. Y en la colonia Valle de Sula número 2 del municipio de Choloma Cortés, en horas de la noche fue asesinado el señor José Alexander Ferrera de 40 años de edad. El hecho se registró en uno de los pasajes estrechos de dicha zona, quedando el cuerpo de la víctima tirado ya sin vida. Las causas de su muerte se desconocen ya que este no tenía enemigos, según alguna información que manejaban los familiares. Los vecinos del lugar no quisieron brindar información, ya que en la zona viven bajo amenazas por miembros de estructuras criminales. En la 13 calle 3ª avenida del barrio Medina de San Pedro Sula, el conductor de una motocicleta no se percató de la señal de alto y provocó un accidente vial donde perdió la vida la joven Silvia Robles de 24 años de edad. Miembros del departamento de SIA llegaron al lugar para realizar el respectivo levantamiento del parte. Según declaraciones y cámara existente en el lugar donde grabaron al momento del accidente y todo eso, la persona que conducía la motocicleta venía sobre lo que es la 3ª avenida y el vehículo venía bajando sobre la calle. Según versiones de los familiares, se reportaba lo que es a su trabajo. La persona fallecida se llama Silvia Marixa Robles Fajardo, de 24 años. Ella era residente en la colonia Guillén, 33 calles. Sergio Roberto Somoza, de 20 años de edad, perdió la vida luego de ser atacado de disparos por sujetos desconocidos, hecho ocurrido en la residencial San Carlos del municipio de Choloma, Cortés. El joven, después del ataque, fue trasladado a un centro asistencial por los elementos del Cuerpo de Bomberos, pero en el intento, este expiró. Personal de medicina forense llegaron hasta las instalaciones del Cuerpo de Bomberos del municipio de Choloma para realizar el respectivo levantamiento del cuerpo. En el barrio Kilómetro Parte Alta del municipio de Choloma, Cortés, una madre desesperada, agobiada por la situación económica que atraviesa, intentó prenderse en llamas junto a sus pequeños hijos, rociándose gas, pero la pronta acción de sus vecinos impidió que ésta lograra el objetivo. Ellos piden ayuda psicológica para esta madre, ya que sus hijos corren mucho peligro en su poder. Lo que le pedimos es que nos ayuden a proteger más que todo a la compañera Norma, porque ella está pasando momentos muy difíciles, y la mera verdad es que la profe no puede estar ya junto con Larisa, porque imagínense hoy que tal si la profe no se hubiese salido, pues hubiese agarrado fuego con todos los que estaban dentro de la casa, porque ella tenía regado toda la madera y había tirado gas sobre la madera. Entonces nosotros lo que pedimos es que nos ayuden con los niños. Si ella no los quiere, pues que haya una institución que se encargue de ellos, pero que ya no estén sufriendo, porque los niños sufren mucho y sufre mucho mi compañera también. Recibimos una llamada del 911 a las instalaciones, pues que había un incendio en la colonia de San Francisco, el sector del kilómetro. Los hicimos presentes al lugar, cuando ya llegamos al lugar, pues valga la redundancia, ya habían controlado el incendio los vecinos. Nuestra opción fue muy rápida, ya que también se nos reportaba que habían dos personas al interno de una habitación, que estaban atrapadas, y dentro de eso pues había un menor de edad. Y esa fue la preocupación nuestra, pues llegando al lugar, pues no pasó más. Ya todo lo habían controlado los vecinos y el menor pues ya estaba fuera de peligro. Con las imágenes y edición de Alexander Pineda Paz, para BTV Noticias les informó Tenis Menjíbar. Muy bien, gracias San Pedro Sula, también con este resumen lamentable de lo que está pasando con estos pequeños y la tensión que debe ser de inmediato por parte de las autoridades de la niñez y la adolescencia. Así amanece Honduras, portada de los principales diarios de nuestro país. Jenny y Alejandra están listas de nuevo. Buenos días con ustedes. Así es, ha llegado el momento para darle lectura a los titulares de las portadas en Honduras. De inmediato iniciamos con Diario La Tribuna, que titula en su portada principal a esta hora de la mañana. Entre gases y balas se saltan el muro. Una estampida de migrantes cansados de hacinamiento en el albergue se lanzaron a cruzar la frontera y tocar suelo americano, pero salieron repelidos. Estados Unidos cerró la frontera. Pero también en otras informaciones, por amenazas de muerte, testigo clave de Pandora va preso a separos de la ATIP. Gigantes de la industria se reúnen en Cumbre Textil de las Américas. Al confundirlo con rebos, matan a exdirector de Jalteba. Decepcionados y sin dinero, suicidas se alborotan en la víspera de Navidad. Eso titula Diario La Tribuna. Damos paso en estos momentos. ¿Qué nos está diciendo en los titulares el heraldo en su portada? Dice, auditor interno de la UNA asumió con irregularidades. Un informe interno de la UNA revela que fue contratado cuando era socio de una empresa que luego firmó un millonario contrato para un software de administración. Como funcionario, ahora le toca auditar a esa misma compañía. Andrés Enrique Lainez rechaza estar ilegal en su cargo. Con balas de goma y gase recibe Estados Unidos a la caravana en Tijuana. Unos 550 centroamericanos, la mayoría hondureños, intentaron cruzar la frontera de México con Estados Unidos. Otro titular que tenemos en este momento. Miskitos exportan medusas a Asia y Estados Unidos. En temas de sucesos, supuestos mareros matan al director del centro Jalteba. En temas de país, plebiscito incluiría consultar sobre aborto y bodas gays. En otro titular, hoy se conocen los cargos contra Tony Hernández. Buscan poner en orden a 3 mil ambulantes. La Corte Suprema pone en marcha la supervisión general. Eso nos menciona Diario El Heraldo. Damos lectura rápidamente que titula Diario El País esta mañana de lunes en su portada principal. Destacando lo de los migrantes, balas y gases en la recibida. Pero también dice México, advierte que quienes trataron de sobrepasar el muro serán deportados. Trump agradece palabras del general Tony Tata. Ha fortalecido legítimamente la frontera frente a una amenaza sin precedentes. Juan Orlando Hernández admite que hay un ambiente muy hostil, muy difícil, muy peligroso, de mucha ansiedad. Gobierno condenó anoche uso de bala de goma. Esto titula Diario El País en su portada principal. Pero también, Juan Orlando Hernández, justicia es presentar pruebas, no caer en campo especulativo. No soportó boda de su ex amor o de su eterno amor, esto en temas de suicidio. Metió marihuana en partes íntimas. Frente a sus tres hijos, matan a mujer en Santa Bárbara. Costa Rica, furgón llevaba 40 millones de lempiras. Seguimos en este momento y damos paso que nos está diciendo en su portada la prensa. Su titular principal, Estados Unidos, repele a migrantes. Al menos 500 personas intentaron cruzar por la fuerza a Estados Unidos, pero los guardias fronterizos norteamericanos lo repelieron desde helicópteros con gases lacrimógenos y balas de goma. Estado perderá 203 millones de lempiras por emisión de nuevas placas. En otro titular, novio de joven estrangulada es el principal sospechoso. Y como último titular de Diario La Prensa, Estados Unidos, Tony Hernández, se presenta hoy ante el juez. Estos son los titulares de las diferentes ediciones para este día en los periódicos. Así amanece Honduras, estamos listos con toda la información. Ya nuestros compañeros reporteros ya se han preparado en diferentes sectores del país para podernos informar. Jorge Zelaya con usted. Bien, gracias Alejandra, gracias Jenny. Con las portadas de los diarios que se editan en nuestro país, Así amanece Honduras. Y mucha atención. Bueno, y este es un reflejo de la realidad que estamos viviendo. ¿Ustedes creen que si la gente estuviera bien, se estuviera suicidando, por ejemplo? No, es agobiada por las deudas, es agobiada por problemas. Aquí es donde les decimos, infórmenle al presidente, ¿cómo es que descienden las muertes violentas si no hay día de Dios? Día de Dios que los medios de comunicación no informemos de eso. Muertes violentas por aquí, muertes violentas en otro lado, muertes violentas en otro lado. No han descendido. Más de 21.000 personas están detenidas. En la historia es el número más alto. Entonces, en un país en donde la gente está presa, no significa que se está haciendo una gran labor. Es todo lo contrario. Cuando los índices, cuando los índices mejoran en educación, en salud fundamentalmente, y cuando no hay atracos, cuando no hay muertes violentas, ahí es cuando mejora un país. Pero vean ustedes hoy, en la universidad se cancelan porque van a fumigar, se cancelan las clases. ¿Dónde han visto ustedes eso? Que en un país se va a cancelar porque van a fumigar. Hubiesen fumigado ayer domingo, insisto. Y no digo el sábado, porque el sábado se graduaron 1.475 estudiantes a nivel universitario. Y aquí la gran pregunta, con muchísimo pesar, ¿dónde van a encontrar trabajo estos 1.475 jóvenes que han egresado a la universidad al fin de semana? Por muy optimista que seamos y que queramos decirle, miren, luchen, miren, trabajan, miren, hagan esto y esto. La dura realidad es lo que se está viviendo ya una vez que se sale de ahí. Entonces, aquí la gente cercana al presidente, los empresarios, insistimos fundamentalmente, porque los gobiernos por sí solos no son los encargados de dar oportunidades y posibilidades de trabajo. Le facilitan a la empresa privada en cualquier país civilizado del mundo para que sean estos los que puedan darle oportunidades de trabajo a su gente. Un comunicado, operación barrucada, se está desarrollando en este momento mucha tensión en el sector norte del país. El Ministerio Público, y si colocamos por fuera el comunicado, en este momento del Ministerio Público a las autoridades en todo el país en relación a estos operativos que se están desarrollando, operación barrucada en el sector norte de la República. El Ministerio Público, textualmente, dice Tegucigalpa, Francisco Morazán, el Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ejecuta la operación barrucada en la que se efectúan 37 allanamientos de morada. Se procede a la ejecución de varias órdenes de captura y a la privación de ocho bienes de origen ilícito. Esta nueva acción en contra del crimen organizado es coordinada por la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, con el propósito de desarticular a la banda criminal denominada como Los Gríos. Por ello, la operación se desarrolla en los departamentos de Cortés, Atlántida, Copán y Comayagua. A Los Gríos se le vincula una serie de delitos, entre ellos asesinato, asociación ilícita de lavado, tráfico de drogas, además de dedicarse al sicariato en la zona norte, la zona atlántica y occidental. De acuerdo a la investigación realizada por la ATIC y coordinada por el Ministerio Público, los integrantes de esta estructura criminal comenzaron sus actividades ilícitas en el traslado de droga para la organización criminal de los hermanos Rivera Maradiaga, quienes guardan prisión en los Estados Unidos acusados de narcotráfico. El Ministerio Público ha establecido que este grupo criminal está ligado a la masacre acontecida el 15 de agosto del 2013 en el aeropuerto internacional Ramón Vieda Morales de San Pedro Sula, donde perdieron la vida al menos seis personas. Ectremos que además confesó Davis Leonel Maradiaga en una corte penal de Nueva York. Después de algún tiempo de trabajar para la estructura criminal de los hermanos Rivera Maradiaga, los gríos comenzaron a realizar quite de grandes cantidades de droga y arreciaron los trabajos de sicariato por la disputa de territorio. Operación Barrucada es apoyada por la Tropa de Inteligencia y Grupo de Respuestas Especiales Tigres, las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas y Fuerza Aérea Hondureña. La División de Relaciones Públicas del Ministerio Público, este operativo que están efectuando en este momento barrucadas en el sector norte del país. Marcela Herrera, en este momento con Carlos Zelaya, nos informan la mejor ruta y por supuesto ampliada desde el estudio con nuestra compañera Jenny Ochoa. Marcela, muy buenos días. Marcela, muy buenos días licenciado Jorge Zelaya, así es, son las 7 de la mañana con 39 minutos, nos ubicamos exactamente en el puente que está frente al Instituto Central Vicente Cáceres, aquí en el Boulevard Fuerzas Armadas, donde ustedes observarán pues que el tráfico está bastante libre en esta zona, en ambos carriles, a pesar que más adelante siempre en este Boulevard Fuerzas Armadas hay tomas en ambos carriles a la altura de los puentes de la colonia Carrizal. Nosotros por supuesto estaremos moviéndonos hasta el lugar donde se están registrando estas tomas para llevarles la información y sobre todo las imágenes completamente en vivo. Así está la mejor ruta en este sector del Boulevard Fuerzas Armadas a la altura de este puente que se ubica frente al Instituto Central Vicente Cáceres. Por el sector que conduce hacia un centro comercial que se ubica en la colonia Tiloarque, pues comienza a registrarse un poco de saturación vehicular como es de costumbre en este tramo, ya que hay una parte que continúa todavía en construcción. Sin embargo, en el sector de frente al Instituto Central Vicente Cáceres, ustedes observan en este momento, pues hay paso libre, los vehículos están transitando despacio, están sin ninguna cola de tráfico, como solemos decir, pero más adelante hacia la zona norte del país, como les hemos mencionado, pues hay fuertes tomas que nosotros en unos minutos estaremos brindándoles la información y las imágenes a través de BTV Noticias. Esta es la mejor ruta de hoy que le hemos presentado esta mañana y nosotros con estas imágenes y con esta información retornamos a estudios con nuestra compañera Jenny Ochoa. Muy buenos días. ¡Gracias! Así está el congestionamiento de vehículos exactamente en frente del hospital San Felipe encontrará usted congestionamiento vial. ¿Qué nos están reportando en esta hora? ¿Qué nos están reportando nuestros Weiser que son a 7 y 41 de la mañana? Que el tráfico prácticamente está detenido de los 2.8 kilómetros por hora. Vamos a movilizarnos a otro punto. En este momento, mire cómo está. Nos damos vuelta para que usted pueda observar muy bien. Nos ubicamos exactamente por la vía navideña. Mire cómo está en el Boulevard Centroamérica. Hay congestionamiento de vehículos. Si usted va a transitar en este momento por esa zona, encontrará tráfico vial de los 13 kilómetros por hora. Mire cómo están los cambios de velocidad. 7, 6, 13 kilómetros por hora. Así está exactamente en el Boulevard Centroamérica. Mire cómo está el congestionamiento de vehículos. Vamos a retroceder un poquito para que usted pueda observar también de igual manera por el Boulevard Fuerzas Armadas, por donde estaba nuestra compañera Marcela Herrera, que nos indicaba que el tráfico estaba fluido. Mire cómo está cerca del centro comercial por Miraflores, 12 kilómetros por hora. Así está el congestionamiento de vehículos en esa zona. Vamos a movernos un poquito más para que usted pueda observar cómo está el anillo periférico en estos momentos. Si usted va a pasar por la entrada a la Colonia Kennedy, mire cómo está. Está totalmente despejado el congestionamiento vial. No encontramos tráfico de vehículos, pero nos vamos a movilizar otro poquito para que usted pueda ver que más atrás, observamos que por el anillo periférico, sí hay congestionamiento vial. Cerca de la Colonia Luarque encontrará congestionamiento de los 12 kilómetros por hora. Para todas las personas que se van a dirigir al anillo periférico de la Colonia Luarque encontrarán congestionamiento de los 5 kilómetros por hora. Así está el tráfico vial en este momento. No digamos para todas las personas que se van a dirigir en este momento por el Aeropuerto Internacional de Toncontin que hay congestionamiento vial en estos momentos. Como usted puede observar en la pantalla de su televisor, que los cambios de velocidad son de los 4 a los 12 kilómetros por hora. Y más adelante en el Boulevard Fuerzas Armadas encontrará congestionamiento de vehículos en estos momentos. Son las 7 y 43 de la mañana. Esta ha sido la mejor ruta en BTV Noticias. Nosotros continuamos con Jorge Zelaya. Gracias Jenny, gracias Marcela. La mejor ruta, los lugares por los cuales usted puede transitar con alguna, alguna relativa facilidad. Es bien complicado en el comienzo de semana y en las horas que se consideran desde luego siempre horas pico. Un accidente de tránsito nos reportan en este momento en el Boulevard Juan Pablo II. Resulta herido un motociclista. Siempre se les dice que tengan un poco de cuidado. Esta gente se atraviesa y la gente que anda en moto. Hay muchos accidentes que se dan con frecuencia ahora en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Entre tanto, les informamos la Fiscalía de Nueva York. La Fiscalía de Nueva York dará a conocer hoy los cargos por los que se acusan al hermano del presidente de la República, Juan Antonio Tony Hernández. Esto va a ocurrir después de que fue capturado el pasado viernes por la DEA en Miami. Inmediatamente trasladado a una corte de Nueva York. Al hermano del presidente se le vincula con el tráfico de drogas. Sin embargo, autoridades estadounidenses aún emiten un comunicado oficial sobre los cargos que le imputan. El exjefe del cartel Los Cachiros, David Lionel Rivera Maradiaga, declaró en marzo del 2017 en una corte de Nueva York haber sobornado a Tony Hernández cuando era diputado a cambio de cooperar con ellos. El mensaje del presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, en el sentido de que nadie está por encima de la ley es positivo, pero requiere de mayor acompañamiento por parte de otros dirigentes. Ese es el criterio del analista, el licenciado Pablo Carías, en torno al arresto por parte de la DEA de su hermano Tony Hernández. El mandatario advirtió que nadie está por encima de la ley, pero confía que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia. Al respecto Carías sostuvo, lo que uno puede sentir es que desde el Congreso Nacional no se está actuando en consonancia, pues se impulsa una legislación relacionada con el futuro proceso electoral, pero poco tiene que ver con la gobernabilidad, la judicialización y la condena de algunos hechos. Lo dicho por el presidente Hernández, a quien hay que tomarle la palabra, si se lleva a la práctica, enhorabuena. Pues eso es lo que queremos, la independencia de poderes de Estado, dijo Carías. El alcalde de San Pedro Sula, el ingeniero Armando Calidonio, expresó que es una situación compleja, pero como personas nos solidarizamos con la familia Hernández. El Edil Sanpedrano dijo esto por el arresto en los Estados Unidos de su hermano Tony Hernández. Sabemos que estos casos y estos procesos son personalísimos también, no obstante, es una sorpresa para el Partido Nacional lo que está sucediendo, reconoció el funcionario municipal, coincidió con el presidente Hernández, en que nadie debe estar ni actuar por encima de ley y compartió al 100% lo expresado por el presidente, el alcalde de San Pedro Sulao. El presidente de los nacionalistas, Reinaldo Sánchez, expresó que admira la interesa con la que el mandatario Juan Orlando Hernández Alvarado está enfrentando la situación judicial de su hermano Tony Hernández, quien fue capturado por la DEA el pasado viernes en Miami. En aquel momento no creyeron que pudiera ser capaz si tocaba la puerta de su familia en un suceso de este tipo. Es admirable la interesa, la claridad en que la ley es de términos de aplicación general, dijo Sánchez. La legítima defensa, la presunción de inocencia, el derecho con nombre son universales, que acompañamiento a cualquier ser humano en una situación de este tipo, señaló el presidente de los nacionalistas. Pero, sobre todo, el rumbo y la velocidad que trae el país en materia de lucha contra el narcotráfico y la corrupción no puede detenerse ni un minuto, debe de seguir avanzando, indicó el presidente del Partido Nacional. El ex capitán del ejército, Santos Orellana, a través de sus redes sociales, pidió a las Fuerzas Armadas que ahora le expliquen por qué le dieron baja de sonrosa cuando reaccionó y mencionó a Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente, con el tráfico de drogas. El ex militar aseguró que no se alegra por el arresto del hermano del presidente, pero pidió a las autoridades castrense que se le brinde una explicación, ahora que el tiempo le ha dado la razón, respecto a sus aseveraciones. Orellana dijo que se encuentra vivo de milagro y que ahora, desde su trinchera, ha emprendido una lucha para librar a una Honduras de la corrupción. Son las 7 de la mañana con 48 minutos, vamos con contacto a nuestros compañeros en unidades móviles, Merari Borjas, Luis Cárcamo, están en el aeropuerto internacional de Toncontin. Buenos días con ustedes, adelante. Muy buenos días, licenciados Celaya, televidentes de BTV Noticias. A esta hora de la mañana me acompaña el abogado penalista Félix Ávila. Vamos a conversar con él acerca de este tema. La entrega de este señor José Suárez, que se ha convertido en pieza clave del caso Pandora. Él ahora es un testigo protegido, un imputado. ¿Qué es lo que prosigue con esta investigación? Muy buenos días, estimados de BTV Noticias. Bien, lo que sigue en este caso, como se conoce, es parte del caso que le han denominado Pandora. Es un caso que inició hace unos meses. Bueno, yo tengo que decir que yo soy abogado defensor de algunas de las personas imputadas. Por lo tanto, también tengo que tener el debido cuidado para esto. Entiendo que la detención o la entrega del ciudadano Fernando Suárez viene pues a adelantar dentro del proceso. Las revelaciones que él ha hecho o que puede hacer pueden ser muy importantes para el proceso. Lógicamente, sus declaraciones deben ser tomadas por todos y por el juez o la jueza que conoce del caso con mucha prudencia porque las declaraciones de un co-imputado no son como las de un testigo normal. Un testigo no tiene interés en el proceso. Un imputado tiene un enorme interés por obtener un beneficio y por lo tanto le puede importar decir lo que quiera decir. De manera pues que desde el punto de vista mediático este asunto es un polvorín, es un asunto muy importante pero procesalmente tenemos que tener mucho cuidado con lo que él diga, incluso lo que diga incluso su abogado defensor. ¿Son graves las acusaciones que en este momento hace el imputado y su abogado defensor? Las acusaciones que hace son gravísimas, obviamente que los hace contra personas del actual gobierno, del anterior gobierno que son las mismas y, pero repito, deben ser analizadas con la debida prudencia. Los, el Ministerio Público debe investigar seriamente estos hechos, la función de decir la verdad, buscar la verdad no descansa en descubrirla de las personas imputadas sino que de pruebas reales, objetivas. ¿Se puede dar por finalizado este caso con estas declaraciones el Ministerio Público llega a comprobar que son ciertas las acusaciones que está haciendo el señor Suárez? Yo creo que hay mucho que, de lo que hablar en este caso, la Pandora, hay que corroborar las declaraciones del señor Suárez, evidentemente es una persona como el propio abogado defensor recogiendo las palabras de uno de los abogados defensores, él dice que está seriamente comprometido, prácticamente ha dicho, ya ha anunciado una condena para él, de manera pues que es lógico que bajo esas circunstancias quiera buscar los mejores beneficios procesales, aquello que le favorezca y por lo tanto una persona bajo esas circunstancias es capaz de decir todo lo que se le ocurra decir y atribuir responsabilidad penal a otras personas. Él se encuentra en una celda de la ATIC, esto debido a que supuestamente está siendo amenazado de muerte, él y su familia, por los implicados en el caso. Bueno, esa es una de las posibilidades que existe dentro del sistema penal hondureño, que una detención se cumpla en una unidad militar o una unidad policial, donde se le pueda garantizar el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. Muchas gracias al abogado Félix Ávila, que nos ha brindado este completo análisis acerca de este caso del señor Josué Suárez, quien se entregó a la justicia y está haciendo graves acusaciones en contra de funcionarios del actual gobierno, sobre todo en este caso Pandora. Con este informe yo regreso a Estudios, muy buenos días. Buenos días, gracias Merari. Bueno, si nos ubicamos, por favor, ahí veía de fondo al presidente del Consejo Nacional Anticorrupción para conversar en un nuevo contacto con él, siempre sobre estas mismas situaciones que están ocurriendo en el país, las declaraciones del imputado en el grupo Pandora, las declaraciones de detención, más que declaraciones de detención, del hermano del presidente de la República, Tony Hernández, el pasado viernes en Miami, y todos estos asuntos que han y siguen generando una bola en el país bastante compleja. Siempre es importante escuchar los puntos de vista de personas que están vinculadas de una u otra manera al que hacer judicial del país. Vamos a una pausa, regresaremos sobre la situación que vivió también ayer un buen grupo de migrantes centroamericanos, especialmente hondureños, cuando intentaron cruzar desde Tijuana hacia territorio de Estados Unidos. Esto provocó también un tuit del presidente de los Estados Unidos, dijo, y vamos obviamente a leerlo más adelante en forma íntegra, México debe mover la bandera agitando a los migrantes, muchos de los cuales son criminales de piedra fría, dijo ayer Donald Trump. Un último tuit que ha mandado en relación a la situación de los migrantes que quieren llegar a su país. Vamos a la pausa y tendremos resumen de todo esto que tiene que ver con nuestros compatriotas que siguen luchando, siguen haciendo un esfuerzo enorme con una situación bastante compleja, bastante difícil. Es decir, uno solo se imagina lo que están viviendo, lo que están pasando con sus familias, muchos que se fueron con sus hijos, familias completas, jóvenes, parejas jóvenes que no han encontrado la oportunidad de poder salir adelante acá en el país. Vamos a la pausa, regresaremos con esto y más contactos desde luego con nuestros compañeros en las unidades móviles. Ya regresamos. Para hoy se esperan condiciones relativamente estables a nivel nacional, sin descartar la presencia de algunas lluvias, pero más que todo en los sectores altos y montañosos. Las temperaturas al amanecer serán frescas. En el transcurso del día se mantienen estables, en excepción de la zona sur del país, que se esperan temperaturas elevadas sobrepasando los 35 grados centígrados. En cuanto a las temperaturas, hablando específicamente de la capital, Tegucigalpa, máxima de 28 grados centígrados, mínima de 15 grados centígrados con nublados ocasionales. En la zona norte del país, temperaturas elevadas de 33 grados centígrados mínimas y igual de cálidas de 22 grados centígrados se mantienen los nublados ocasionales en este sector. Para la zona sur, la ciudad más caliente de todo el territorio nacional, Choluteca, se mantiene el calor imperante como es de costumbre en este sector. Temperaturas máximas que podrían estar llegando hasta los 38 grados centígrados con la sensación térmica. Temperaturas mínimas de 22 grados centígrados. Ahora bien, en la zona centro, en Comayagua, en este sector, no se descarta la presencia de nublados ocasionales o el pronóstico de lluvia que podría estarse presentando de carácter muy rápido en los sectores altos y montañosos. Máximas de 32 grados centígrados, mínimas de 18 grados centígrados. Para quienes nos ven en la ciudad de la Ceiba, déjenme informarle de que se mantienen los nublados ocasionales como el pronóstico de lluvia también en los sectores altos y montañosos. Pese a esto, las temperaturas se van a mantener dentro de rangos normales. Máximas de 31 grados centígrados, mínimas igual de cálidas de 23 grados centígrados. En la zona occidental, se mantienen las temperaturas elevadas. Máximas de 33 grados centígrados, mínimas de 19 grados centígrados. Para la Esperanza, condiciones relativamente estables. Se podrían estar registrando algunas ligeras lloviznas, pero serán de carácter muy rápido. Máximas de 26 grados centígrados, mínimas de 13 grados centígrados. Y para la bella isla de Roatán, se mantienen los nublados ocasionales. Máximas de 29 grados centígrados, mínimas de 26 grados centígrados. Finalizamos con el oleaje para todos los pescadores artesanales. Déjenme informarle de que afortunadamente dentro de rangos normales. Para el Mar Caribe, de 1 a 3 pies de altura. Para el Golfo de Fonseca, de 2 a 4 pies de altura. Reitero, condiciones relativamente estables. Se esperan para este día a nivel nacional. Sin descartar la presencia de algunas lluvias, pero serán de carácter muy rápido. Más que todo en las zonas altas y montañosas. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Seguimos con más información. Don Carlos Sierra, muy buenos días con ustedes adelante. Siempre sobre esta situación de nuestros compatriotas y la defensa de los derechos humanos. Muy buenos días compañeros en Estudios Principales. Qué gusto saludarles a ustedes y a nuestros televidentes. En esta mañana de lunes, pues me acompaña el licenciado Carlos Sierra, defensor de derechos humanos, para reaccionar sobre este importante tema de los inmigrantes. Que bueno, licenciado, muy buenos días. Ayer hubo un caso muy riesgoso de nuestros inmigrantes centroamericanos. Intentaron cruzar a la fuerza pues esta frontera. ¿Qué va a pasar con todas estas personas que están intentando llegar hasta Estados Unidos? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Primero lamentar lo que hemos presenciado el día de ayer. Que debemos de decir que no es nuevo, pero digamos que el día de ayer lo vimos con más claridad. Un ataque hacia las personas que tienen semanas apostadas en la frontera mexicana con Estados Unidos. Y que lamentablemente el día de ayer se generaron actos de violencia, persecución y ataque contra niños, niños, niñas, mujeres, hombres, personas con discapacidad, personas de la tercera edad que demuestran una acción muy lamentable por parte del gobierno mexicano hacia personas que han llegado pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda humanitaria. Esto en primer lugar. En segundo lugar, nos llama poderosamente la atención cuál es el papel del Estado de Honduras para los hondureños y hondureñas. El Estado de Honduras debe actuar para todas las personas hondureños y hondureñas, estando en el territorio o no. Hemos escuchado sobre la posibilidad de tener consulados móviles, hemos escuchado fuerzas de tarea para poder apoyar a las personas que están en tránsito, pero hasta el momento no las hemos visto de manera concreta. Las personas siguen teniendo terribles carencias, las opciones que han encontrado son algunos albergues dispuestos por algunos centros para migrantes, centros de la Iglesia Católica, entre otros, pero todavía la respuesta del Estado no la vemos. Y un tercer punto importante es la respuesta de los Estados en su conjunto. Aquí es donde llamamos la atención sobre diferentes tratados internacionales, convenciones, instrumentos firmados por todos los países de Centroamérica y el norte de América, donde llama a la protección y al ayuda humanitaria de las personas migrantes. Pero lo que vemos es todo lo contrario, ataques, los hechos que vimos ayer, pero también un descuido total sobre las condiciones no solamente de seguridad, salud, física y sobre todo de niños y niñas que están en este éxodo masivo. Así que reclamar eso, ver, reitero, con tristeza pero también con indignación que como humanidad estamos muy lejanos a practicar lo que hemos suscrito en materia de tratados en materia de derechos humanos, tratados en ayuda humanitaria y que lejos de eso estamos haciendo todo lo contrario. Bien, muchísimas gracias al licenciado Carlos Sierra, defensor de derechos humanos, sobre este importante tema de los migrantes. Hay que recalcar que las autoridades mexicanas han determinado deportar a todas las personas que sean identificadas que ayer intentaron cruzar de manera forzosa la frontera de México hacia Estados Unidos. Con esta información regreso hasta los estudios principales. Muy buenos días. Buenos días, gracias a Marcela y al licenciado Sierra. Vamos a una nueva pausa, son las 8 de la mañana con 20 minutos, quédense con nosotros, regresamos en un instante. Más adelante, el presidente Juan Orlando Hernández no tiene ninguna aspiración de volver a generar una candidatura para una futura elección presidencial. Así lo afirma Luis Colindres, secretario ejecutivo del Partido Nacional. En este momento el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, destacó en la convención de su partido este pasado fin de semana en el sector de Gracias Lempira que en los próximos tres años de su gobierno habrá más seguridad, más empleo, más inversión en vivienda, infraestructura y aumentará el beneficio del programa Vida Mejor. El presidente afirmó que son muchos los hondureños que quieren que el programa Vida Mejor siga, que se esté trabajando en infraestructura y que se le siga apostando al crecimiento económico, porque es la única forma de generar empleo, oportunidades de ingreso para los más pobres y el desarrollo para Honduras. El mandatorio aseguró que el problema de la energía eléctrica se va a solucionar, porque va a contratarse una firma internacional para que pueda auditar la lectura de contadores y así evitar los problemas que pasa el pueblo hondureño. Ojalá sea cierto. Hoy tenemos un partido nacional más unido, más fuerte, que nunca y nos encaminamos a la cuarta victoria consecutiva. Así lo aseguró el presidente del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, luego que culminara con éxito la convención, según ellos, Nora Gunnera de Melgar, celebrado en Gracias a la Empira bajo el eslogan Unidad, Confianza y Esperanza. La convención ratificó el respaldo a la gestión del presidente Juan Orlando Hernández y consolidó la unidad granítica de esa organización política. En la convención se aprobaron mociones como la presentada en pro de la defensa del medio ambiente y el combate a los efectos del cambio climático. De igual manera, se brindó un respaldo al gobierno del presidente Hernández Alvarado y a los cambios necesarios que podría hacer ahorita en diciembre dentro de su gabinete de gobierno y otra moción para promover la equidad. Igualmente, se aprobaron mociones para ratificar la posición del Partido Nacional en cuanto a reglamentar la reelección presidencial, ya sea esta continua o alterna, pero solo por única vez. El secretario ejecutivo del Partido Nacional, Luis Colindres, aseguró que el mensaje de unidad que se ha dado tras la gran convención noragúnera de Melgares Contundente. El ánimo que se vivió es la gran convención del partido. Ha dejado claro que tenemos un mensaje de unidad expresó Colindres. Además de eso, tenemos una fuerza partidaria que está trabajando por los intereses del pueblo y tal como lo mencionó el presidente Hernández Alvarado, hay problemas como el de la energía eléctrica que se tiene que resolver. El directivo nacionalista dijo que con instrucciones van a ver porque la población pague lo justo en el servicio de energía eléctrica, el que tiene agobiados a varios hondureños. Colindres dijo que el mandatario aseguró que no tiene ninguna aspiración de volver a generar una candidatura para un futuro de reelección. El mismo Partido Nacional aprobó dentro de sus estatutos la regulación al interno de la reelección presidencial, tal cual lo hemos demandado en la reforma electoral, así está aprobado dentro de nuestros estatutos a través de una moción, dijo el secretario del nacionalismo. La bancada del Partido Nacional expulsada en el Congreso Nacional emitió un comunicado condenando y rechazando lo que a su juicio es una decisión ilegal y arbitraria del Tribunal Disciplinario del Consejo Central Ejecutivo. Así lo establece el escrito emitido por la bancada luego que el Tribunal Disciplinario expulsó. A 17 diputados por haber respaldado la intervención del Registro Nacional de las Personas que fue aprobado por mayoría calificada del Congreso Nacional. Denunciamos ante el pueblo hondureño y los medios de comunicación el abuso de poder de las actuales autoridades del Central Ejecutivo. Afirmaron, nuestro liberalismo no será medido ni cuestionado por unos pocos que abusan de sus cargos institucionales para promover la agenda del candidato Luis Zelaya. Indicaron, todos los liberales independientes que confirmaron su voto en nosotros y que lo confiaron, les reiteramos que seguiremos trabajando y legislando como bancada del Partido Liberal para beneficio de la población hondureña, afirman los parlamentarios. Por sexta semana consecutiva se registran rebajas en los precios de los combustibles en el mercado local. A partir de hoy confirmó la Secretaría de Energía. Estas rebajas a los carburantes se deben a la sobreoferta de crudo que existe a nivel mundial y a los inventarios en crudo en los Estados Unidos que subieron en 4.9 millones de barriles. De manera que ahora Estados Unidos tiene 446.91 millones de barriles desde la semana pasada. Su nivel más alto desde diciembre del 2017 informó la Administración de Energía. La Secretaría de Energía a través de la Dirección de Hidrocarburos oficializa la estructura de precios que se estaría siendo vigente hoy lunes desde las 6 de la mañana hasta el domingo 2 de diciembre del presente año. En Tegucigalpa, en San Pedro Sula y en todo el país son estos movimientos que se han registrado con rebajas de un lempira y fracción para la gasolina súper irregular. 8 de la mañana con 30 minutos vamos a San Pedro Sula en donde se registran, nos indican un accidente en donde aparentemente pierde la vida una persona. Vamos a San Pedro Sula, muy buenos días, adelante. Así es, muy buenos días, una persona ha perdido la vida aquí en el Boulevard del Este, en San Pedro Sula, exactamente en la carretera que conduce hacia el municipio de San Manuel Cortés. Van a ver ustedes en las imágenes cómo han quedado los dos vehículos que participaron en este incidente que ha dejado una persona muerta quien aparentemente sería un guardia de seguridad que se conducía a San Pedro Sula. Exactamente, este es el desvío hacia San Manuel, en lo que se conoce como la sabana. Ahí está la motocicleta donde se conducía la persona que perdió la vida y también el vehículo marca Ford verde que también ha quedado pues en esta hondonada. Vemos que pues la persona perdió la vida, está del otro lado de la calle. Ambos vehículos pues se fueron hacia esa hondonada y el cuerpo pues ha quedado a un costado, exactamente en el pavimento donde, en la carretera que conduce hacia San Manuel Cortés, en el de Pío, exactamente en la carretera que conduce hacia La Lima, El Progreso y alrededores. Así que este es el movimiento de personas, no se conoce hasta el momento la identidad de la víctima puesto que no han llegado familiares, sin embargo se dice que era un guardia de seguridad que iba hacia sus labores. Así que con esta, bueno, lamentable noticia y con estas imágenes vamos a regresar a estudio. Buenos días. Buenos días, 8.32 minutos, una nueva pausa, quédense con nosotros, regresamos aquí en un momento. A inicios del próximo año los trabajadores empezarán a gozar de un aumento a su salario, cuya negociación inicia el próximo 15 de diciembre, afirma el ministro de Trabajo, Carlos Madero. Un momento y nos dice Marcela y nuestro compañero Carlos Zelaya que intentan sacar de una reunión al rector. Vamos Marcela, en directo en este momento desde el Hospital Escuela Universitario. Buenos días. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Hoy, por supuesto, son las 8 y 40 minutos, nos ubicamos en el Hospital Escuela Universitario. Las enfermeras auxiliares pues hoy se han hecho presentes con un paro de labores y se están exigiendo la salida del rector universitario que se encuentra en una reunión en este momento con miembros del sindicato. Vamos a escuchar algunas declaraciones de las enfermeras representantes esta mañana en el Hospital Escuela Universitario. Muy buenos días. ¿Ustedes hoy qué están exigiendo esta mañana? ¿Qué están exigiendo esta mañana? Este es un movimiento del Hospital Escuela de todos los empleados porque queremos que haya medicina, queremos que haya equipo, queremos que haya insulina, queremos el equipo para diálisis porque esto es una decadencia aquí en el Hospital Escuela. Jamás se había visto esa decadencia. ¿Ustedes también están exigiendo la salida del rector que les dé una respuesta? El rector quiere dar una respuesta, pero no a nosotros los empleados, sino que a Hilario. Hilario no trabaja acá, Hilario trabaja en casa presidencial, Hilario no conoce las necesidades del pueblo porque Hilario está bien servido. Si esto se trata, eso es una lucha para el paciente, nosotros como médicos y las enfermeras se han estado haciendo gestiones para mejorar la calidad de atención del paciente. ¿Ves qué pasa? Nosotros estamos cansados de las negativas que hemos tenido por parte de todas las autoridades. Eso es la razón principal por la cual nosotros estamos reunidos acá. Para ver, esta gente si no ha hecho en dos años ningún cambio, es mentira que en dos días va a ser algún cambio. Gente no tiene la capacidad para rectar y trabajar sobre el hospital. Por eso estamos acá. ¿Con quiénes está reunido el rector en este momento? Me imagino que ahorita con algunos de los representantes de enfermería y la parte del sindicato, pero como le digo, esto no es una cuestión política. Esta es una cuestión, es una lucha de parte de los médicos, las enfermeras, el personal, para mejorar la calidad de atención y poderle darle un tratamiento adecuado a nuestros pacientes que vienen de lejos. Hemos cancelado cirugías, tenemos problemas a nivel de la emergencia, no tenemos instrumental con qué trabajar. Eso es lo que estamos exigiendo. Aquí no estamos hablando de aumento salarial y cuestiones de ese tipo. ¿Hasta qué hora se van a mantener ustedes acá? Lo que nosotros queremos es que el rector dé la cara, ¿me entiende? Esto es política, pura política barata. Nosotros tenemos que tratar día a día a los pacientes y les tenemos que decir, no hay esto, no hay lo otro. No es posible. Tiene que haber un stop para eso. Muchísimas gracias. Ellos son enfermeros, auxiliares y representantes del hospital de la escuela universitaria. También hay presencia de muchos pacientes en este lugar exigiendo una respuesta para ellos de parte del rector y no con las autoridades políticas, como mencionan algunos. Con este ambiente y esta información nosotros retornamos hasta los estudios principales. Compañero, muy buenos días. Buenos días, Marcela. 8.43 minutos. Esto es lo que está pasando en el área de la salud, específicamente en el sector del hospital escuela universitario. El empresario de la industria del calzado, el señor Otiliano Rodríguez, calculó que en el país se fabrica más de un millón de zapatos al año, pero dice que es necesario el apoyo del sector para reducir la importación. Yo calculo aproximadamente contando con los talleres que hay en Santa Bárbara, en Tegucigalpa, algunos en San Pedro Sula, producimos más de un millón de zapatos al año y se importa tres veces más esa cantidad. Eso es lo que está afectando a nuestra industria. Manifestó que solo en Tegucigalpa existen 200 talleres de compatriotas que trabajan en sus casas o en los mercados y que están anhelando por competir a otro nivel. Rodríguez dijo que la industria del calzado siempre ha sido muy buena, ha sido una industria potencial muy grande, pero lastimosamente existe una importación de productos exagerados de China y de muchos lugares y no hay una regulación que apoye al microempresario, dijo el señor Rodríguez. El titular de la Secretaría de Trabajo, Carlos Madero, indicó que para inicios del próximo año los trabajadores empezarán a gozar de un aumento a su salario. Cabe destacar que los sectores obrero, empresarial y el gobierno ya se han declarado listos para sentarse y conversar. Lo cierto es que los trabajadores para el mes de enero del 2019 tendrán un nuevo salario mínimo fijo, tanto para la maquila como en otros sectores, dijo. Ya hemos tenido unas pláticas, sobre todo con el sector maquilador, hace una semana que iba ya procurando ver cómo las partes empezaban a dialogar en torno a temas sociales, añadió Madero. El funcionario dijo que las centrales obreras y el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP ya acreditaron a sus representantes para la mesa de negociación que se instalará el próximo 15 de diciembre. El pastor evangélico Alberto Solórzano dio la bienvenida a la propuesta de reforma para que ellos y los sacerdotes puedan participar en política, aunque aclaró que él no tiene ningún tipo de interés. Ese tema no es nuevo, es uno que ya se había abordado antes y que ahora se está retomando. Me parece que como ciudadanos tenemos un derecho de poder participar en aspectos de carácter político, expresó el pastor. Hace tiempo atrás pastores lo hicieron y se les inhibió de eso a nosotros. No se nos prohíbe el voto, no se nos prohíbe el voto, se nos pide incluso, pero no podemos votar por nosotros mismos si queremos tener acceso a una posición política, dijo el pastor Solórzano. La cooperación alemana está desarrollando un proyecto de adaptabilidad climática con las fincas de café en el occidente, especialmente con las del departamento de Copán. Lo estamos viendo actualmente que hay mucha producción que se ha venido mermando y los precios de café han caído bastante. Se tuvo una sequía muy fuerte del 2015 al 2016 que también arruinó toda la producción de granos básicos, explicó Lila Flores de la cooperativa alemana. Todo esto repercute de manera directa o indirecta en el tema del calentamiento global. El presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Juan Carlos Icafi, calificó como muy buena la noticia para Honduras la caída en unos 20 dólares en el precio acumulado del barril del petróleo en el mercado internacional. En el mercado local se han registrado en cinco semanas consecutivas una reducción en el costo de todos los combustibles, en especial las gasolinas. En ese sentido, el dirigente dijo que creemos que esto va a ayudar a que el índice inflacionario este año llegue a menos del 5%, lo que va a fortalecer el ingreso de toda la familia hondureña. Previo al crecimiento económico, a finales de este año será de un 3.5. Eso no es malo, es bueno, pero no lo suficiente, reconoció el dirigente empresarial. 8,46 minutos, reacciones con Merari Borjas en este momento sobre la caída de los precios en el mercado internacional de los derivados del petróleo. Muy buenos días, adelante. Nuevamente, buenos días, licenciado Celaya, televidentes de BTV Noticias. Me acompaña Adalid Irías, el representante de Protección al Consumidor. Y es que para esta semana se registra la cuarta rebaja sustancial en el precio de los carburantes. ¿Nos detalla algunos de esos valores? Sí, así es. Hoy, con la cuarta rebaja que se suscitó en los carburantes, estamos llegando a cifras récord, impensables, ¿no? Este año, porque la gasolina superior ya reporta rebajas acumuladas de 8 lempiras con 41 centavos, 8 lempiras con 56 centavos acumuladas las rebajas de la gasolina regular, 3.86 el diésel, 3.79 el gas querosén y el gas vehicular, que es el que utilizan centenares de taxis colectivos que nos brindan el servicio público, ya lleva rebajas acumuladas de 5 lempiras con 14 centavos en las últimas 4 semanas. Y este es un escenario favorable para que nosotros ya estemos viendo en la economía nacional, en los productos de la canasta básica, el impacto positivo que estas disminuciones en los carburantes han tenido. Y hacia ahí es donde vamos a apuntarle para que a través de la Dirección de Protección al Consumidor se haga lo pertinente para lograr una estabilidad relativa en productos de canasta básica condicionadas por la variable de los carburantes que van hacia la baja 4 semanas y vienen 2 semanas más que todavía vamos a seguir reportando rebajas sustanciales. Atalida, algo muy importante es el hecho de que los transportistas han dicho, han enfatizado en que van a incrementar el valor del precio del transporte público en un lempiras como estaba acortado. Esto pese a que el precio de los carburantes viene hacia la baja. Bueno, nosotros vamos a pedir justo y le vamos a hacer una petición formal al gobierno y al sector transporte, las dos partes que negociaron la revisión a las tarifas para que el incremento que viene ya para el mes de diciembre sea aplazado, o sea, sea suspendido hasta tanto los carburantes no vuelvan, vuelvan a subir, o sea, vuelvan a tomar los niveles que habían tenido justo en el momento en que negociaron el pacto de revisión de tarifas. Hablar de 9 lempiras que han bajado los combustibles en las últimas 4 semanas, más los 5 lempiras que les bajaron ya en bomba, más el primer incremento que han tenido en la primera revisión, más el bono que le dan al taxi de 900 lempiras y de 2.550 al bus, yo creo que se justifica que suspendan en aras de llevarle un alivio a la población este incremento hasta que los carburantes comiencen a subir nuevamente. Muchas gracias a Dalit Iria, representante de Protección al Consumidor, quien nos ha detallado las rebajas en los precios de los carburantes y además que van a hacer esta petición al transporte para que no incrementen el valor del pasaje para el 1 de diciembre como está planificado. Con este informe, licenciado, yo regreso a Estudios para continuar con más información. Buenos días. Buenos días. Continuamos con más en BTV Noticias. En este momento hacemos un enlace con los chicos de Café Caliente. ¿Cómo está Carlos Salazar? Muy buenos días. Y también a la reina del sabor, Ana Lu. Buenos días para ustedes, chicos. Hola, ¿cómo están, chicas? Buenos días. Estamos aquí ya comenzando este lunes, por supuesto, con un delicioso cafecito caliente. ¿Qué se viene para hoy en el tema y en la cocina? También más que toda la cocina porque hoy es lunes y andamos con hambre. Con mucha hambre, sí, mucha hambre. Buenas semanas. Miren, les cuento que hoy vamos a hacer dos recetas riquísimas. Una de ellas va a ser las famosísimas macheteadas que yo creo que todos las hemos probado y que nos encantan y de chiquitita. Yo me acuerdo que me fascinaba mi macheteada con cafecito. Aunque estaba chiquita, como de Marcala me enseñaron a tomar café como desde los cuatro años. Y en la receta del día les enseñó cómo hacer un delicioso sándwich utilizando carne de res. Nos va a quedar un espectáculo. ¡Qué delicia! Con solo escucharlo, Analu, a mí ya me dieron ganas. Aquí la espero para que se coman una macheteada y con miel bien deliciosa. Con tal que nos deje Carlos Salazar, Brian y Ana, no hay problema. Muy buenos días, Alejandra, muy buenos días, Jenny y licenciado Jorge. Ahí en los estudios de BTV, pues hoy también, aparte de las macheteadas que son deliciosas, a mí también. Bueno, yo vengo de Sabana Grande y en Sabana Grande se acostumbra también a desayunar con macheteadas. Y bueno, es algo que es de nuestra tierra y Analu pues lo va a hacer espectacular y para los que están en casita. Y aparte vamos a tener un tema sumamente importante. Vamos a hablar acerca de los inquilinos problemáticos. ¿Qué hacer con ellos? ¡Ay, cuántos no han sufrido con ese tema! Vamos a estar pendientes entonces, Carlitos Salazar y Analu, con café caliente para ver la receta y también estar pendientes del tema del día. Así es, así que chicos, en punto de las 9 de la mañana invitamos a toda la población hondureña para que se pueda conectar con ustedes y no se pueda perder de lo que trae café caliente este día. Nos vemos chicas, los esperamos. ¿Cuál es el tema que van a abordar hoy? Los inquilinos problemáticos. ¿Los? Inquilinos problemáticos. Ah, uy, los inquilinos de problema. Bueno, no, gracias Anita, gracias también a Carlos y la macheteada, sí. Eso sí, esa parte la escuché del café que se tomaba en Marcala con su mami, por supuesto, cuando andaba en actividad política desde chiquita, desde pequeña. Así que felicidades y gracias, estamos pendientes. Carlos y Analu, gracias. Gracias, gracias. Buenos días y buenos días también a Alejandra y Jenny con el pase de nuestros compañeros 757. Ya en 3, 4 minutos estarán con ustedes. Les ofrecemos un rápido resumen de noticias. El diputado liberal, Elvin Santos, manifestó que el presidente del Consejo Central Ejecutivo de ese instituto político, don Luis Zelaya está dedicado a sustituir al partido y a perseguir a los liberales, por lo que duda que su filosofía política tenga la doctrina liberal. La semana pasada el tribunal disciplinario concretó la expulsión a 17 diputados porque votaron a favor de la intervención del registro nacional de las personas. La dirigente liberal, abogada Selma Estrada, lamentó la situación crítica que vive su partido después de la expulsión de los 17 parlamentarios, por lo que considera que el presidente del Central Ejecutivo, el ingeniero Luis Zelaya, necesita, vaya, dice, tratamiento psiquiástrico. Está preocupada, está muy frustrada de ver que nos tengan un señor como Luis Zelaya, un advenedizo, porque nosotros tenemos más de 35 años de estar trabajando en el partido y que venga un advenedizo que de la noche a la mañana tome decisiones sin escuchar y sin tener el vínculo del diálogo. El representante de la Organización de las Naciones Unidas, Igor Garafuli, que hizo un llamado al líder y diputado del Partido Libertad y Refundación Libre, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, bueno, con quien a propósito nos estábamos mensajeando en este momento, nos dice que va para México hoy en horas del mediodía. Dice que reciban de buena fe los aportes del diálogo libre desde hace un inicio, condicionó su participación en esta plataforma, por lo que nunca asistió a las mesas de trabajo. Sin embargo, Garafuli que estuvo comunicándole de los avances al coordinador de ese partido, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. El Sistema Nacional de Emergencias, el 9-11, amplió su cobertura en el occidente del país con el tercer centro de emergencias y coordinación de operaciones, desde donde se asistirán a más de 1.500.000 personas que residen y visitan los departamentos de Copano, Cotepeque y Lempira. El centro está ubicado en Santa Rosa de Copán y se extiende con un moderno sistema de video a las ciudades de Gracias en el departamento de Lempira, Copán y Copán Ruinas, y las aduanas terrestres de Guatemala y El Salvador. La última información en este resumen, antes de finalizar el espacio, el gobierno de Honduras ha solicitado al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, protección para los migrantes hondureños que están en Tijuana, Baja California, intentando ingresar a los Estados Unidos de manera irregular en relación a la movilización de migrantes, y el gobierno de Honduras reitera su compromiso de atender y proteger a los compatriotas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Amigos, gracias. Hasta aquí el noticiero. Jenny y Alejandra, nos marchamos. Así es, nos despedimos de cada uno de ustedes. Será hasta mañana. Se despide Jenny Ochoa. Alejandra Rivera, gracias por permitirnos entrar a la comunidad de su hogar. Será hasta mañana. Queda con ustedes Café Caliente. Por supuesto que tengan un gran comienzo de semana. Les invitamos a que escuchen y vean a nuestros apreciados compañeros de Café Caliente. La programación regular, desde luego, en horas del mediodía. Alejandra está con noticias a través del 12. A las 12 y 50, Carlos Alvarado y Marcel Herrera con noticias aquí a través de BTV y a las 6 y 50 en el estelar este servidor. Junto al equipo, todos les decimos muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.